Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerle a este soldado por ser el nuevo recluta del canal, Bielmar Gómez, gracias por el apoyo crack, se lo digo de corazón. La forma más elevada de autoridad es resistirse a los planes del enemigo, lo siguiente mejor es impedir la unión de las fuerzas enemigas, si la lucha seguramente resultará en victoria, entonces debes luchar, aunque el líder lo prohíba, si pelear no va a resultar en victoria, entonces no debes pelear, ni siquiera a voluntad del líder del escuadrón, es importante no olvidar eso. El día de hoy te mostraré la configuración de un arma de fuego letal, un fusil de asalto que utiliza un sistema que es conocido como toma de gases en un punto del cañón, esto quiere decir que el sistema de recarga de cartuchos que tiene, utiliza la fuerza de gases de combustión producidos por el disparo, para facilitar la colocación de un nuevo cartucho en la recámara del arma y expulsar el casquillo ya utilizado, aparte el apoyo al ser curvo, facilita el agarre y aguante de la persona que esté usando el arma. Cuenta con una cadencia aceptable, pero su daño extraordinario lo compensa todo, su fácil dominio hace que el arma sea una de las mejores. Hablo de la inigualable AK-47, también conocida como Abdomad Kalashnikov, modelo 47. Así que presta atención crack, porque pondremos a prueba su versión legendaria nueva. Soldado, te invito a seguirme en la plataforma morada, el link está fijado en los comentarios. Mi misión es llegar a los mil seguidores, con tu ayuda sé que podré lograrlo, y estaré muy agradecido contigo crack. Es una versión legendaria con la que yo no cuento, así que tuve que esperar a mi camarada para que lo convirtiera. Baja confirmada. Ya Mercado Negro está despejado. Para seguir probando el poder de la AK-47, debo buscar más enemigos. Hay que estar seguro si la mira de hierro es cómoda. Uno de los lugares donde siempre aterrizan enemigos es Granja, el lugar más concurrido. Lo sabía, pero me detuve en una mala posición. Eran dos enemigos, enfrentarme a ellos a esa distancia, y que los dos me disparen es una muy mala idea. Intenta escapar, pero lastimosamente no dejaré que lo haga. Abatido y baja confirmada. Aquí no pude probar bien mi arma, pero se oyen disparos no muy lejos. No lo pienso dos veces y voy por ellos. Para comenzar una pelea contra un equipo, es clave separarnos, para obtener un poco más de ventaja. No es bueno quedarme a disparar estáticamente o la torreta. La torreta me tumbará enseguida. El último está arriba. Baja confirmada equipo enemigo eliminado. Esta nueva legendaria no está tan mal. Me gusta su skin legendario. Su diseño se ve bastante bonito. A decir verdad, eso es lo que hace más llamativo el arma. Su sonido de disparo no está nada mal. Su efecto de baja también me gusta. Pero lo que todo soldado busca en un arma, es una mira de hierro cómoda, que permita controlar muy bien el arma. En este caso, en mi opinión personal, después de hacer unas cuantas bajas con esta nueva legendaria, puedo decir que sí. Sí tiene una mira muy cómoda. Gracias al soldado nadie podemos probar la nueva legendaria AK-47. Este equipo nos atacaron con todo. Estaban muy seguros de su victoria. Nos atacaron de forma indiscriminada. No actuaron con prudencia, ya que solo pensaban en matar. La estrategia es el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo. Estos enemigos atacaron sin estilo, y uno de ellos al ver que sus dos compañeros fueron eliminados, mostró debilidad al querer escapar y dejar solo a su último compañero. Crack, como han podido ver el arma está bastante bueno. Es una de las mejores legendarias. Tiene una muy buena mira de hierro, mucho mejor que la del skin calabaza, la que yo tengo. Si quieres probar la clase, acá te la dejo. Apunta rápido y tiene muy buena estabilidad. Muy buena configuración para un rusher. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta, para que estés seguro del tipo de configuración que vas a usar en tu arma. Gracias por ver el video, crack. No olvides suscribirte y compartir el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!